Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. La vida, la vida, qué de cosas no nos enseña la vida. Y hay de aquel que no sepa aquilatar y aprovechar todo aquello que la vida nos enseña. Bien, déjenme reflexionar un poquito sobre un tema, un tema que a todos, absolutamente a todos y a todas nos ha sucedido. La vida, la vida es nuestro examen más difícil. La mayoría de nosotros, amigas, amigos, fracasamos por intentar copiar a los demás. En nuestro afán por tratar de ser mejores, en nuestro afán por tratar incluso de superar a los demás, a veces sin pensarlo y a veces con toda intención, estamos copiándole a los demás sus formas de ser, sus formas de actuar, sus formas de desarrollarse tanto física como emocionalmente frente a los demás. Y en ese afán de querer intentar imitar, de querer intentar copiar a los demás, no nos damos cuenta de que todas y todos en esta vida tenemos un examen mucho muy diferente al de los demás. Todos y cada uno de nosotros tenemos una vida propia, todos y cada uno de nosotros tenemos retos diferentes, metas diferentes. Y si intentamos copiar los modelos de vida de los demás, amigas, amigos, estamos condenados al fracaso. Pues, vuelvo a reiterarlo, todas y todos y cada uno de nosotros tenemos un examen mucho muy diferente al que tienen las demás personas que nos rodean.